Mundo Bizarro es presentado por Escudo, Nueva Hellmann's Supreme Artesana. ¿Te gusta en el cine la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos quienes tienen su cabeza y su corazón repletos de estos datos inútiles son bienvenidos. Ya comienza Mundo Bizarro con Ignacio Rey, Gabriel Llanos y Guido Copa a través de Radio Z. Mundo cosi M glue M sage Debebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe.com Siga. Eso es lo chiquillo, con automático. More de 5� al cabo. Oye, hay más grasa que músculo ahí Pero bien No logré encontrarle el nombre Al personaje Al luchador Es como la forma del agua Ese monstruo que había Estoy pensando en ser como el pececillo No sé si les parece bien Como nombre de luchador Gabito, lejos el mejor disfraz Que he visto en años Lejos Me cubrí los pechos Porque te censuraron Hay un sapo de ese tipo que andaba mandando en la foto a todo el mundo Gabito, me encantó el detalle De la vacuna El brazo Casi no llegó el programa Llegué a las 8 de la mañana al vacunatorio Dije, ya, si el niño nuevo fue Yo voy también Salí antes, me arranqué a las 11.20 O si no, todavía estoy allá Yo llegué a las 7 de la mañana A ese vacunatorio ¿Cómo están? Y habían 15 personas ¿Cómo están? Niño Sparrow Niño pirata ¿Puedo mostrarme mi polera musculosa? Lo único que le faltan son los músculos Lo más que es una polera bacán Que no he usado nunca Porque como soy guatón y fofo No la luzco Pero bello Pero bello de alma Eso Oye, pero eso era más A ver, tenga músculos A ver, tenga músculos Oye, ¿cómo está? Copa Parker Copa Parker, ¿cómo está? Yo creo que alcanzo para Pelican Con suerte ¿Eh? Para Faber Castle Bien Y en Nueva York Atrás Ojo Ojo Bienísimo Bien Qué grande Oye, las torres Y esas torres que estaban Sí Te falta King Kong Ahí en el Empire Y me falta King Kong Ah Joe y el Volcán No, como se llama Tom Hanks Ah, no era en Boston, ¿no? Sí No, no era ahí No era en Nueva York Con McReyan, no, sí Era en Boston O te falta la abuela, ¿no? Te falta la abuela Cuando fui a Nueva York Al principio del verano Eso, eso Oigan, oigan Felices de estar en el mediodía Pues no hemos mencionado Que estamos entrenando Nuevo horario Nuevo día El día La doble dosis De la doble vacuna De un nuevo bizarro En Radio Z ¿Qué tal como estamos contentos, no, chiquillos? Sí Oye, mucha gente no sabe Que hasta ahora Gran parte del elenco Dormía Los viernes Sí, es verdad Un tercio por lo menos Un tercio Sabemos que El de las cartulinas Sí, ese Algo así, algo así Oigan, chiquillos Pero como estamos medio día Y les tengo Un par de consejos Nueva Hellman Supreme Artesana Una nueva fórmula Hecha con huevos de campo Ingredientes de alta calidad Más blanca Más rica Con toda la cremosidad Supreme Una nueva receta Que llegó para recetear La forma que disfrutas Tus comidas Pruébala y conoce Un nuevo y sabroso Atajo Por supuesto A Control Alt Supreme ¿Qué les parece? A mí ya se me acabó La mía Así que voy a tener Que ir un ratito más A comprar Otro Supreme más Oye, perfecto para el medio Vivo viejo Terminamos el programa Terminamos de cocinar Le ponemos el toquecito final Eso Bien Usted sabe Usted se alimenta bien Don Gavito Por eso esa musculatura Demasiado bien quizás Es verdad Pero ahí Oigan chiquillos Y como está el tiempo hoy También como que nos empieza a dar un poquito de calor En este viaje de hoy Vamos a hacer un alto Para saludar A cerveza escudo Una cerveza hecha con carácter Una cerveza con cuerpo, color, sabor y sobre todo carácter Por eso nos acompañan en este programa donde otros no se atrevían a estar Además nos recuerdan que carácter es disfrutar con responsabilidad ¿Dónde comprarla? En www.lavarra.cl Por supuesto O en tu supermercado Botillería favorita Por supuesto Exíjala Yo voy con la rubia hoy en día O sea, para los que nos gusta la variedad viejo Yo estoy aprovechando Nuestros vasitos de mundo bizarro Que prontamente vamos a regalar ¿O no, Ignacio? Tiene una de cabo Y venderlo Lo estamos vendiendo Y regalamos Entonces tengo acá Un concurso Y de caminar Eso también Así de hecho lo estoy viendo Los delgados eran los que íbamos a regalar o vender Esos eran los que se iban a regalar Estos van autografiados Van con un lápiz labial ahí Marcado Eso, qué lindo Oye, y ya está Y no mencionábamos el disfraz de Nacho Juan Del fantasma de la ópera, ¿o no? Es verdad Ah, no, yo pensé que era Sí, exacto No, mira Esto Pensé que era Gasparín Gasparín también los tiene Jason The Witch Oye, en este programa vamos a tener dos copas El guido y esta Bien Fíjate Y Gavito seguro tiene una copa ahí debajo Un copón Un copón Oye, esto es gentileza de Rolf Edos Tienda de disfraces El productor de Un Mundo Bizarro me vistió Me vistió ¡Epa! ¡Epa! ¿Ya no? Ya listo, chiquillo Oigan, cualquier problema ya sabemos qué hacer Ay, algo suave Hay que cortar por lo sano Hay que cortar por lo sano Hay también una buena alimentación Ya, chiquillo ¿Por qué no entramos en materia? Porque hoy día estamos con Retro Televisión Hoy saludaré a todos los amigos también Que siempre nos acompañan en la comunidad Que se pasan para hacer buena onda Oye, mandemos un saludo también a la cuñada y sobrina ¿O sobrina era de Labielo? Sí, de Labielo Sí Acaba de ver Se están tirando para arriba Sí, todo el ánimo para ella Hoy día el gatito es Radio Zeta de Miedo Seguimos con ese gatito Eso Lo vamos a estar leyendo Confíjense de hashtag Mundo Bizarro Radio Zeta de Miedo Y ya empezamos a hablar a Guanero Ya estamos hablando a Elizabeth Manu Labrana La Bielolid Al Ajito A la Elizabeth A todos les mandamos un abrazo Porque ya están comentando Y estamos conversando Este programa tan especial Porque a esta hora Nosotros cuando éramos infantes O ya adolescentes Poníamos la TL siempre ¿No es cierto? Porque no estaba Radio Zeta En los noventa ¿No es cierto? Exactamente Oye, yo conté el otro día ¿Con quién estábamos hablando? Que yo en básica Alcancé ir al colegio en la tarde Y como que varios de los programas Los veía como haciendo la previa Y lo comentaste en el miércoles Contar exactamente lo mismo Yo cuando estuvo también Como hasta, no sé Tercero básico Yo iba a un colegio Que eran dos casas Ahí en la Villa Macul Entonces en la mañana Iban los grandes Que eran cuarto, quinto y sexto Y en la mañana O sea, y en la tarde Perdón Íbamos primero, segundo y tercero básico Entonces claro Pues todos estos programas Del mediodía Uno los veía Básicamente te ponía en la tele Tu mamá O si es que tiene enana O hermana mayor O hermano mayor Te ponían en la tele Para que no echaran las bolas Y uno veía Esto está Bueno Casi todos estos programas Casi todos Casi todos Oiga Y la Pero eran bastante Estos programas Eran bastante bizarros Yo encuentro Era como de ahí parqueado Sobre todo Como tú decías Ahí entretener al cabrón chico La 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 mamá Claro La mamá O el papá cesante También ahí viendo televisión Pero igual Piensa que estos programas Igual son súper hijos De su época Exacto Exactamente Y responden Y los que vamos a revisar Cada uno tiene como Su pequeña gracia ¿No es cierto? Su primer encanto Su pequeño encanto O de gracia Oye Y hay algunos que no sé Si hoy en día Podrían aparecer en televisión Ojo O sea En la época de TV Cable Y las redes online Yo creo que Es como No tienen cabida No tienen cabida Y de hecho Muchos personajes emblemáticos Como que le daban Este espacio así Para probarlo Era como Te mandaban a las direcciones inferiores O al torneo suplente Una alternación ¿No? Diría que en algún momento Estos programas Tenían igual Tenían un rating O sea Antes de que la televisión Piensa que las noticias Las daban como A las 7 de la tarde O 8 de la noche Era como el noticierio O tarde Ahora Terminan las 10 y media de la noche O sea Todo como que funcionaba Más temprano Antes Piensa que no existían Los matinales O los matinales Era una franja muy corta Cuando recién comenzaron ¿Cachai? Casi dos horas ¿Te acordáis? Si eran cortas O sea Realmente eran matinales Claro Entonces el franqueado De las 12 Era importante ¿Cachai? Estos programas Del mediodía Que vamos a estar Revisando ahora En unos minutos Fueron como Displazados por los De farándula ¿No? ¿Qué piensan? Como que ese fue el fenómeno Que los Los terminó de votar Puede ser Yo diría que murieron Antes de que Comience una farándula Pero Lo que sí usaron La misma franja La misma franja Claro Eso voy Claro Claro Pero estaban muertos Yo creo que hace mucho tiempo Porque bueno Cuando repasemos Hay varios que desaparecieron ya En los 90 Varios Se llenó todo Sí Los 90 fue una época De transformación Por eso les digo Hay varias Y hay varios también Programas de la tarde Que eran como Por ejemplo No seleccionamos El casi en serio En Leo Capri Y quedó fuera Pero ustedes vayan diciéndonos Con el hashtag El casi en serio Era un gran programa Un granísimo programa Sí El material de la tarde Cuando se iba a hablar A las modelos Desde el ombligo Por el ombligo Sí Sí Estaría cancelado Eso hoy día Leito No me acuerdo Si era antes O después Quedaban Muñeca brava En la red Oye También tengo la duda ¿Cachaste que leyeron La ciudadanía rusa En la tele Ebreiro? Que contábamos El otro día Es como un tema En desarrollo Un mundo bizarro Que pasa con el Ebreiro En Rusia ¿No? Sí Es como En cualquier momento Esa es primera dama De Rusia Eso Yo pensé que primera dama De mundo bizarro Eso Eso Ahí están las gestiones De invitadas Sí estoy Estoy escribiendo Ahí un tweet No me ha pescado mucho Oiga ¿Qué le parece Si entramos en materia Chiquillo De hecho Empiezo yo ¿Qué le parece? Oiga Disparo Yo No El jefe Póngale ahí Oiga No podía estar ausente De este mundo bizarro Revisando Retro TV Del mediodía Julio Videla Es como un personaje Que reúne Reúne como todas Esas características Extrañas Hay bastante También Cuñado Si usted busca De gente Que habla mal De Julio Que fue un hombre De Julio Videla Por matía doble ¿Qué po? O sea De lo que quisimos ocupar Porque de hecho Como que Vamos a ir al clásico Esto es Cordialmente De RTU ¿Se acuerdan de RTU? Que duró re poquito Fue ese proyecto Del canal del deporte Los días domingos Bueno Julio Videla Fue un hombre radio Que empezó A finales de los 60 Fue muy laboreado En radio De hecho Y como Era clásico Lo llevaron a la tele Y cuando lo llevaron a la tele Fue a principios de los 80 Pero cuando ya tuvo su programa Estamos hablando de Cordialmente Y yo tengo una historia Esa era una transición Bien común en esa época O sea El tipo que hablaba De la radio Con tele Sí Totalmente Y ¿sabe qué? Yo tengo una historia personal Porque el único premio Que ganamos de la televisión Fue mi mamá Porque este programa La gran innovación que tenía Es que te pasaban al aire Los llamados de teléfono ¿De acuerdo? Y ese es como el gran aporte Del Cordialmente Que también es súper propio De la radio Claro Que eso lo hacía Julito Toda la vida en la radio Entonces le dijo Ah, ahora estoy en la tele Voy a hacer lo mismo Ahí mi mamá llamó Perdimos el concurso Pero había mucho Mucho producto Igual remanente Perdimos Perdió el concurso mi madre Por ahí Fui a buscar una canasta Y traía muchos productos No traía cosas tan buenas Como Escudo O Germán Supreme Pero traía algunas cosas buenas También Oye, pero ahí El riesgo de sacar al aire A alguien Igual era un riesgo Claro Claro, claro No sabía Y tú aquí iba a salir O sea, imagínate Los saludos ahora A el sapopeludo Sí, pues Las cosas Oigan, ¿y qué les parecen Los contenidos aquí? La automedicación Se estaba preocupando Julito Con él cordialmente En esta época Bueno Y el Y lentito Todo lentito El cordialmente Después al Julito Se lo llevaron a la mega Y vas a hacer Acompáñeme ¿No es cierto? Pero espérate ¿Los cariñositos estuvieron En este también O en el Acompáñeme ya En los dos En los dos estuvieron Sí Sí Para que estamos El 90% de la mega La hacían los cariñositos Es que ahí está el tema La gran gracia de Julito Era esa, ¿no? La banda Era un seguro simpático Oye, y el detalle Ahí de la farmacia Uno va a una farmacia Ahora parece un supermercado Y esa farmacia Tenía dos góndolas Sí, tenía dos góndolas ¿Era en una farmacia Los jaujaranos? No, más respeto Que con los jaujaranos Oye, el Acompáñeme Ya tenía más presupuesto Hay que decirlo Hay que decirlo Mira Como que se pegaban Echaban la talla Con estalón Ya como que Era más tirado Para el humor Ahora como ustedes dicen La banda del Julio Que me han sido ¿Se acuerdan Que siempre lo molestaban Por ser viejo? Sí, bueno Lo agarraban Para el deseo Lo bueno de la banda Es que agarraban Para el deseo Al animador ¿Cachai? Oye, pero la banda Tengo entendida Bueno, Nacho Tengo que ser mucho más musical Era súper buena banda Bueno, era así Súper buena Sí, pues ¿Se acuerdan Que él la dirigía? ¿Se acuerdan Que él la dirigía? Panchita Aranda Sí, pues Que estaba Yolito Que estaba el Bruno Yolito El batero Seco Que hijo del Yolito Del Yolito Yolito Y también es miembro De la banda Exacto Exacto Que se acuerdan Que en Viña Se pegaba El solo batería Invertido Ah, verdad ¿Se acuerdan? Y que era más Era lo mismo que hacía El baterista Motley Cruz Tommy Lee El ex de Pamela Anderson Por ahí alguno habrá visto Una película de ellos Oigan ¿Qué otras cosas parecías Tenían en Bruno Yolito y Tommy Lee? Yo creo que Eso no más, compa Yo creo que Estoy con una Rusia Oigan, chiquillos Después de que Terminó el El acompañamiento Mega Tuvo un breve paso Bueno Julito y él empezó Antes de él Cordialmente y todo De hecho Participó en la primera Teletón En 78 Fue de los rostros Elegidos para la primera Teletón Y empezó Y así Hizo varios programas Festivaleros También estaba El Acompáñame Al Festival Tuvo varios Varias Varias encarnaciones En Mega Después se quedó sin pega Pasó súper breve Por un serie de televisión Y después volvió Y después llegó A Canal 13 Y lo último que animó Como pantalla abierta Fue Canal 13 Con ustedes Que fueron como Tres añitos ¿Cachai? Era muy bueno Aquí estamos con Sí Y Julito siempre Estaba en la radio Esa era como la gracia Y tuvo una muerte Bastante extraña El año pasado ¿Se acuerdan? Que murió en el sauna Del edificio Onde vivía Siempre Súper raro Morir en el sauna ¿A qué vamos a entrar en materia? Son las 12 del día No Yo me acuerdo que Mi nana La maruja Que usted Me he hecho Tal vez la conoce Que es mi nana De toda la vida La que nos crió A mis hermanos Y a mí Amaba Pero lo amaba así Locamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros la molestábamos Que llamara Para hablar con Julito Que nosotros le pudimos conseguir Que le mandara un saludo Alguna vez Y no Y a ella le daba Mucha vergüenza Pero Pero lo amaba así Locamente Locamente Encontraba que era divertido Simpático Caballero No sé Oye Que buena banda La maruja Oye Pero tenía un programa Que era Me acuerdo Que era con Carlitos Benchini Que era como ahí Como su dupla Y que era Y mandaban vampiritos No sé si se acuerdas Que ¿Verdad? Sí 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 Eso era en realidad Me parece ¿No? El vampirito Era como unos besos En el cuello Julito Mandé un vampirito Por eso Por eso Por eso Lo molestaban Porque era como un Drácula Porque aparte Por lo viejo ¿No cierto? Sí Por ahí iba Y ahí como Oiga Carlitos Carlitos Benchini Con la nueva U Qué lindo programa Qué lindo programa Soy de la U De la Universidad De Chile Soy del Chucho Soy azul No Está más vivo Ya está Sí Pasemos al siguiente tema Oigan Qué buenos tiempos Oye Julito Bueno Igual Marcó una súper etapa Yo creo que la maruja Gabito Estaba enamorada Por la voz Como que en esa época Las chiquillas se enamoraban Del locutor Así medio calancé Ella lo seguía Desde la radio Y después en la tele Y siempre encontraba Que era fascinante Pero así O el chispeante Lo más mino Bueno Sí Se volvía loca Pero con Gabito también A ustedes La maruja No Mira Lo único que te puedo decir Es que esa vieja Estaría cancelada ahora Porque decía Porque decía que cuando yo Cuando chico Tenía el puto gordo Y me agarraba el culo La vieja Sabía lo que es bueno Sabía lo que es bueno Me decimos Blanquito De haber parecido Como un pan amasado O sea En tu caso En tu caso El cara pálida Es real Pero antes del horno ¿Cachai? Sí Crudo Digamos Oigan chiquillos Pasemos al siguiente Para que logremos Revisar todo nuestro Retro TV de mediodía Hoy día en el mundo bizarro Debutando los bienes Que estoy feliz ¿Ah? Guido ¿Soy yo? Sí, Guido A Nueva York Oye Antes que se volvó Se muera más gente Llega ya la señal A Nueva York Llega más lento Por eso que No, ese no soy yo Ese es Gabito Es Gabo ¿Qué es? Y Gabo hace la pauta Gabo hace la pauta Bueno, como les venía diciendo Me toca a mí ahora Hablar Oye, loco Este programa Así que nos fuimos un volado Sí Bueno, este Uy, y el capítulo Oye, pero ¿quién tiró esto? Loco, ¿qué onda? Lo tengo identificado Loco, no podía No puede ser Bueno Un anolguino El que le pone el nombre Al papelógrafo Bueno, de que Por si alguien nos ha dado cuenta Estamos viendo Ahí en la pantalla Almorzando Almorzando en el 13 El primer programa De conversación Que hubo en Chile Mucho antes Obviamente Que tolerarse a cero Y todos los que a ustedes Se les puedan ocurrir Y lo chistoso Es el origen De esta Bueno, y es como Un poquito Una especie de copia De almorzando De almorzando Con Mirta La Grande En Argentina Sí, era la misma lógica Tenía un animador principal O animadora Y tenía algunos panelistas Y además tenía invitados Que tenían que ver Con la contingencia Pero la contingencia Al principio Era bien política Pensemos que este Programa nació En el año 1974 En el canal Que era de la iglesia Y además Diríamos que Abiertamente Pero gobierno Entonces comentaba En la actualidad Y un poquito después Ya era Incluso No sé si alcanzaron La farándula Porque terminó En el año 99 Pero comentaban Incluso De espectáculos Obviamente De economía De arquitectura Pasaban por Todo tipo de temas Yo sinceramente Escuchaba que era una lata Este programa Pero claro Como Y por eso lo traigo Por eso lo traigo Pero como marcó Una época O sea Tiene varios hitos Por ejemplo El primer programa De conversación chilena Y lo que más me llamó La atención Fue el origen De este De este programa Contextualmente Gobierno de Salvador Allende Canal 3 El canal del Angelito Canal de La Universidad Católica De Chile En ese momento Era Contra Contra el gobierno Y Su departamento de prensa Especialmente Con el informativo Central Tele 13 Se desplegaba A lo largo de todo Chile Entendiendo que había Como una especie Como de campaña Entonces gastaban Mucho 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 recursos Y cuando llegó El año 74 El director De Ejecutivo De Canal 13 En esa época El oro rodríguez Mate dijo Muchachos No tenemos presupuesto Para seguir Teniendo gente En todos lados Las cosas se han calmado Según él Por lo menos Y creó Este concepto El programa Ya cabrón Una hueá barata Una mesa Cinco pelagatos Están todos contratados Por el canal Así que No tenemos que pagar Nada de extra Ponemos una cámara Al frente Y hablen Y fue así Y fue así como Nació este programa Partieron con No sé si ustedes Se acuerdan Si son suficientemente viejos De Marina de Navasal Y José María de Navasal Que parece que hayan llegado En el Winnipeg Esos dos viejujos Pero no Definitivamente no Y claro Y además Ellos estaban al principio Como de Los anfitriones oficiales Después quedó Marina Solamente porque José María de Navasal Se concentró en ser El comentarista Internacional De todos los noticieros De Canal 13 Pero también Pasaron por ahí Julito Martínez Hernán Holguín Obviamente Estuvo sano Claudio Sánchez Carmen Jauregui Gloria Stally Bernardo La Masa María Teresa Serrano Raúl Mata Cecilia Serrano Hernán Prej Yolanda Montesino ¿No, Gavito? Yolanda Montesino Me parece que no No por lo menos Como panelista A mí me sonaba Sí, también me sonaba Oye, oye Mercedes Ducci Carmen Espegre En la última época ya Susana Rougataglata Hasta incluso Cristian Barken Pasó por ahí Oiga Y para que explique un poco Interesante lo dijiste Navasal También es como El primer comentarista Internacional Como emblemático Exactamente Y después Él fue reemplazado Por Karen Eversperger ¿O no? Sí, pues Karen Eversperger Fue la que lo reemplazó ¿Cuál es el apellido? Disculpa Eversperger Ok, gracias Capito Es la hija De Marlene Marlene Arends Que es la hija Marlene Arends Ah, la mansa La maestra Y es la mamá De Marlene Que era Era Leía noticias en Mega Y ahora es la directora De MOL Chuta Oye, está todo Marlene Me acuerdo que alguna vez Le hicieron una nota Muy interesante Sobre por qué usaba faldas Creo que el uno En la cuarta No estoy seguro Ya Ya muy bien Muchas gracias Gabito Toda esa información Que sirve harto Dale Bueno Para terminar la historia En algún momento Este programa Quedó muy fuera de época Ya en el año 99 Ya era muy lento Digamos que Se había quedado demasiado En el pasado Y lo sacaron de pantalla Antes de eso Había tratado de reinventarse Y como lo hacía A través de entrevistas Que eran Tenía una entrevista Súper en Groza Por ejemplo Groza Viste Tenía un ocho entero Entrevistaron al Dalai Lama Lo entrevistó Mercedes Tucci Tenía entrevistas A Joan Manuel Serrato O sea Tipos de diferente ámbito Y también A políticos de la época Como Jaime Guzmán Al señor Merino Que era miembro De la Junta Nacional de Gobierno Y Otros personajes Igual o más siniestros Así que muchas gracias Almorzando en los 13 Y más gracias Salud Por haberlo terminado Muy bien Oye Muy repito Guido Saludar Porque están participando Muchos los amigos Nos mandan aquí un pantallazo Piero día muy buena Salud para ti Piero Tanto tiempo Hany Hola muchachos Buena caracterización de Gabito Y nos manda saludos Después Carlito Gutiérrez Y ahí nos menciona varios El Festival de la Una Martes 13 Café sin repetir Ni equivocarse Cordialmente Que lo vimos Acompáñame también Y juntémonos Junto a los cariñositos Claro Después Nuestro amigo Guanero Nos dice desde mucho rato No nos remaba Sorry Ahora bacán con todo Gracias amigo Ponga el ajito Oye dice que el guío de copas Se disfraza de futbolista Ojiín Después Después La tengo La tengo Para la tanda Para la tanda Ya después Adi Miqueles dice Saludos chicos Saludos para ti Julito Vidal Y sus vampiritos Ahí Es que ha sido un sonido Cultural bastante raro Dice la Adi Miqueles Era bastante asqueroso Era bastante asqueroso Era bastante asqueroso Después Era como de maestro La contra antiguo ¿Te acuerdas? Totalmente cancelado Cancelado mal Oye los cariñercitos Se pasaban De la parrillada Unrailable De Camis A Inés Mate A Inés Mate Sin escala A Inés Mate Y Jorge Núñez Perdón Estratazo Todas las razones Están más pasados Carlito Gutiérrez Amigazo mío En solo dos minutos Usted podrá cantar Actuar, recitar Ser un cómico O actor ¿Cuánto vale el show? Ese se nos fue Carlito Que buen dato Después Lo mejor De la TV de antaño El nacimiento Parece que tuvo Vario horario Porque diría Que al principio Era la tarde noche Sí Y de hecho De verdad Como tú dices Yo creo que fue Un carrusel de horarios Después Javier Míchelsen Nos manda aquí Un collage de imágenes Nos muestra Lo mejor de la TV de antaño El nacimiento Del peluche conductor Nos tiene desde gelmes Hasta Bueno De todo Ahí lo vamos a revisar Un recito más Pongan ajito Ya nos han dado el 13 Julio Julio Era simpático Y era hincha De la U Dice Carlito Que también es azul Como yo Lo esqueletero Dice También hace tanto tiempo Que no nos topábamos Me acuerdo Que cordialmente En Viña Se hacían reñaca En un restaurante Donde mi viejo Trabajaba Y me llevaba A hacer el programa En directo Tírate alguna anécdota Por lo esqueletero Tatamachi también Un amigo Que no hablamos hace mucho Hernano Gin Un grande Que murió muy joven Menos de 40 años Y después Javier Míchel Se encaja el tatazo Que se manda Cuando en la tele Había presupuesto Nos manda Un pedacito De El Pollo Fuente Con Tears for Fears De invitado ¿Qué cachai? El manso Otra época Oye Eso Ya listo chiquillos Sigamos Guido Copa Disculpa Oye Solamente para complementar El dato de Gavito Te faltó Nombrar un invitado De almorzando en el 13 El año 76 Guido Copa Padre ¿En serio? ¡Qué gran! Pero hubiese Hablado En ese video En vez de estar Con la basura De Berino Cuántaro Que fue Cuando estaba en Palestino Después de llegar De un partido Como Libertadores En Uruguay Así que me lo estuve Se volvió a preguntarle Si realmente almorzaron o no Porque yo nunca he visto Nada de comer Pero Que diga el tío Guido Porque si Se atrasan Con el tablo Oye El otro Antes que se me olvide Saludar rápidamente A mi gran amigo Filip Acevedo Está de cumpleaños Amigo Desde los 6 años Así que Más conocido como El Chiquiruni Oye Chiquiruni Lo está viendo ¿No? Sí Chiquiruni Feliz cumpleaños Loco Salud Chiquiruni Ya oye Vamos con Los Venegas Y que partió Llamándose Los Venegas A las 2 y media Año 89 Primero de mayo De verdad Ese es datazo No me acordaba de eso Yo tampoco Oye después Sí dale dale Oye este socio Siempre está cesante Solo decir eso Y después Lo tiraron A los casi Los 3 meses A las 7 y media Después Que terminó Esa famosa teleserie A la sombra del ángel Donde cantaba Claudio Reyes La tarde está llorando Exactamente Oye pero Este Inicio Parte en Sábado Gigante Con una Un sketch Se llama Los Valverde Ahí era Jorge Guajardo Y era también Padre de familia Y todo Hasta que después Ya se lo llevan A TVN Cuando estaba en Sábado Gigante Era el papá De Marilu Cuevas Y que tenía Dos pretendientes Pato Torres Y Oscar La Barriga Eran como Los pretendientes De la hija De Jorge Guajardo Oye pero Esto es paralelo ¿El happening Dio o no? Después de ahí Pasaron el happening Porque era como Proto happening Era como Esto es como Un multiverso Es como Los venegas Mezclados con Los happening Compadre Podría ser un Closover ahí Pero de antología Oye Y cuando ya estaba En el TVN Este es como Un mito Pero eso es Un mito bueno Un mito sabroso Que le iban a sacar Porque tenía Mal rating Pero era el programa Favorito y predilecto De Martina La Raechea Y que ella pidió Que no lo sacaran Y así se continuó Produciendo Es como parte del mito También recuerden Que Douglas Era regalón De ellas ¿Se acuerdan? Sí Como el regalo Oiga Guido Es verdad Usted que investigó El tema Es verdad Que el Venegas Recibía financiamiento Del estado Para que siguiera Funcionar Exactamente Y como era De TVN Entonces ahí Decían que llegaban Las lucas Oye Años Años Del 89 Ya Hasta el 2010 Que le ponen Ya Fin Y pasaron Emblemáticos personajes Como podemos ver ahí El compadre Moncho Que finalmente Casi se robó Podría haber tenido Un spin-off Perfectamente El compadre Moncho Nadie como el compadre Moncho Nunca supe En qué trabajar O si trabajó Alguna vez Pero el compadre Moncho O Adriano Porque es como lo mismo No el compadre Moncho Muy bien Ya ok Ya ok Oye Nunca trabajaba Esa es la gracia No nunca Sí Oye Y el 2004 Hicieron No se acuerdan Los Venegas Reactivados Hicieron así como un reload Porque también salió un personaje Pero ya el 2009 Fallece Gioia Martínez Que era la suegra ahí De Jorge Guajardo ¿Se acuerdan? Y era también el personaje También la viejita Cuéntelo de Gioia ¿Usted tenía un dato De Gioia o no Guido? No yo no Gavito Gavito no Yo escuché por ahí Que la Gioia O lo dijo Yo creo que Jorge Noña El otro día Que ya estaba con Alzheimer En las últimas temporadas Y simplemente la dejaban Hacer lo que quisiera Como que improvisada Lo dijo Jorge Noña El otro día Sí Lo dijo Jorge Noña ¿No? No sé ¿Rodrigo? Parece que sí Mejor el cambio Lo que sí Posterior a su muerte Ahí como por homenaje Y todo La seguían poniendo los créditos A pesar de que ya no estaban No aparecían igual Los créditos Muy linda esa viejita Lo máximo Fue la raja Venla toda la vida Imagínate cuando empezaba Lo venía Y ella tenía 70 Sí La adora No sé Estuvo harto Harto tiempo Así que no Un clásico De esos mediodía Los Venegas Y después Se acuerdan que partió El memito Que después se fue Y decían que tuvo problemas Con la dirección Y le inventaron De que se fue a estudiar Al sur Lo mismo pasó Con la paolita Que tuvo problemas También El memito Fue creo que Puntaje nacional Una wea así Obviamente No el personaje Sino que el actor El personaje También dio la prueba No no Pero eso El cabro Creo que De inventar Entró en la Chile Algo así Era el primer No sé El segundo Puntaje De ingreso Bueno El memito No el personaje El actor Era fanático De la U Yo tenía un amigo Que era de la U Y siempre lo veían En el estadio Que era tanto Y el Jorge Y el Jorge Y el Jorge Bastante azul Buen sitcom Por eso Siempre me gustó Te mandé un meme Recién De los Venegas ¿Mandaste un Kigo? Rodrigo Te mandé un meme Recién de los Venegas Que está chistoso Si lo podías poner ahí Está divertido No porque me llevó recién Y justo coincido Que es de los Venegas Es que está divertido Porque tiene que ver Con actualidad Y además Con esto De que los Venegas Se transformaron En personajes tan pop Que sirven Para hacerles memes Por ejemplo ¿Cachai? Y compararlos Con la actualidad Oye Pero sumando y restando Ya dejaron de emitir Los Venegas Hace 11 años Igual es el comentario De viejo Pero Muy bien La portada de Duna Con los Venegas Está bueno ¿No? Bueno Y ¿Cachai lo que dice? Dice Chubi 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 Está buenísimo La Mirnita La Mirnita La Mirnita La Mirnita A propósito de tiempos presidenciales La hija de Manfred Exacto Exactamente Bueno Y Manfred ahora es diputada ¿No? Sí Ah dice Oye Que manía hablar rápido Cuando la sacaron del programa Fue Inventaron de gestión Enfermería Y que se fue a África Y que se separó ¿Cómo se llama el esposo? ¿No me acuerdo el nombre? No Y se separó también así como medio virtual ¿Cachai? Así como También tuvo problemas ahí Dicen con la producción Oye Bastante toluenos Los guianistas Me gusta eso Oye Pero el tolueno comercial Que dirigió Eso Nico Medina Y los contó Subiendo el cerro Que dirigió dos capítulos Los dos capítulos Dos y medio Dos y medio Los capítulos con mayor rating De la historia Los venegas El veinticinco Y el veintisiete Creo Ah La ayuda de Rodrigo Y me voy Claudio Camaya Dice No sé si ya lo mencionaron Pero un clásico Era Pipiripao Y el club de los tigritos Alcanzar a ver los dos Tan vieja no soy Ya listo Eso no es la tarde Claro Era la tarde Claro Pero el club de los tigritos Que se pica Pues sí Pues igual Calito Gutiérrez Nos tira Nos tira El ¿Cómo no olvidar A Don Manuel? Que nunca pudo pronunciar A los Algo así El Don Manuel Hablando de tele Elisabeth dice En casa de mi abuelo Siempre Leían los venegas Sí Porque era un clásico Luis Quilatero dice En este horario Los puedo escuchar Sobre alguna anécdota No recuerdo mucho Tenía doce años Y solo había Porque los helados Que me daban Lo que sí quedaba Con la boca abierta Con las modelos De ahí el tío Julio Vizcela Cancelada Felipe Rubio El amigo de Guido Dice que Grande Mundo Bizarro Lo que faltaba El mediodía Después Carlito También dice Alejandro Chávez Padre Animado Cuanto vale el show Verdad Porque fue el primer animador Antes del Leo Leó Caprileco Exactamente Fue lo original Ya listo Ahora voy yo O vamos a Tanda Vamos a Tanda Vamos a Tanda Ya listo Nos vemos Luis Zorro ¿Quieres comer platos Típicos caseros Pero estás agotado? Tranquilo P.F.Listo Tiene todo tipo De platos preparados A solo unos minutos De consumir Y libre de sellos Disfrútalos En sus variedades Pastel de choclo P.F.Listo Pastel de papas P.F.Listo Porotos Estilo casero P.F.Listo Lentejas Estilo casero P.F.Listo Charquicán P.F.Listo Los más ricos Platos caseros Se disfrutan mejor Junto a P.F.Listo Salva tu día Con P.F. Se dicen muchas cosas De nuestra generación Que son muy individualistas Frágiles O que estamos dormidos Pero la verdad Es que le ponemos Cuerpo, color Y sabor A todo Porque somos Puro carácter Escudo Hecha con cuerpo Color y sabor Escudo Hecha con carácter Carácter es disfrutar Con responsabilidad Producto para mayores De 18 años ¿Quieres conocer todo Sobre las elecciones generales Del próximo 21 de noviembre? Infórmate si estás habilitado Para sufragar Candidaturas Fechas relevantes Y mucho más Ingresando en www.cervel.cl Llamando al 606.166 O siguiendo las redes sociales Verificadas Del servicio electoral Elecciones generales 2021 Elige el país que quieres CERVEL Nos pillaron cabro Sí Pececillo Se está Se está metiendo el agua El pececillo Oiga Don Guido Se disfrazó De ojigeniado Oye A petición Te ponga el ajito Ahí está Bien Bien Tuve la esperanza Tuve la esperanza De que llegara El Guido Copa Bueno Así en este cambiazo Pum Es que Niño Nuevo No le mandó el link No le mando No tengo su correo No tengo su correo Vamos a hacer un programa Con tu madre Compadre Eso no lo quieran Podría ser un especial Un especial de Mundo Bizarro Los dos copas Nadie más Sí Bueno Y Niño Nuevo Huevo la copa Oye Ojo Esta que no se da réplica Del año 80 Cuando jugaba Mi santo padre Pero Luz Luz Se la muestra Pero a ver Pero mira Modele Modele Mister Sí Eso Muestra la escaluga Y ahí está ya grande Se derritieron ya Oye pero este era el icónico Te acuerdas ahí como De Codelco O de Higgins Sí Bonita esa camiseta Muy buena Me gusta De la Libertadores Muy bien Que la que jugó tu padre Obviamente Oiga Ya La raja Sigamos avanzando Con nuestro Nuestros programas Favoritos Del mediodía A mí me toca Hacer ahora Una figura femenina Parece que me toca a mí Ahora Ah no Ah no Te toca a ti Perdón Ah bojanito La reacto Gabriel Oiga el caso El caso de Eli De caso ¿Qué les parece Tenemos que pasar A ella un ícono Respecto a un tipo Programa ¿No cierto? Era bueno Fue el primer programa De servicio ¿No? Formalmente Exactamente Sí O sea O el más ícono Pero por lejos Partió Como a lo Eli Creo que aquí está Un clip de a lo Eli Que duró poquito Empezó en la red Y después Pasa a buena estar De Eli En el mega ¿Cacha? Es como Bastante parecido Julito Videla ¿Cachai? Y la gracia Es que Eli Fue el primer programa De servicio Como dice Gabito Que después Se transformó Como en un género De programa O sea Obviamente Esto es copiado Afuera No lo inventó La Eli Después viene Otro De Andrea Molina Que era lo mismo Sí Hola Andrea Hola Andrea Hola Andrea Hola Hola Sí Bueno Mira Y la cosa Es que la Eli Era una figura Mira Por el tipo mujer Era una mujer Madre Bien guapa La chica Con madre Guapa Y era como Medio Como un nuevo tipo De prototipo De mujer Que se quería mostrar En la tele Media pitumpe Igual Yo creo ¿no? Sí Aparte que era como Era No madre soltera En rigor Pero como que No vivía con el marido Era como madre independiente Era así Era una mujer independiente Esa es la palabra Era una mujer independiente Cuica Regia Sí Tenía buena pinta La flaca Yo me acuerdo que Tenía la media peso Tuvo una Uno de los abogados ¿Se acuerdan? Ahí como del panel Era Peugeot Duran Sí 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 Pero no Si por el lado Un buen rato Yo creo Pero él era más joven ¿No? Sí Sí Lo mejor ahí Cuando mostró Se veía el video Los auspiciadores Hay varios Que ya no están Que no existen Oye Y la Eli También Estaba bien ahí La Eli No me acordaba 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 Ahora debo tener Yo la edad Que tenía Eli En esa época ¿O no? No yo creo que Ahí ella es más joven Que tú pobre Sí Bueno y se ve Mucho más joven Nada más Es linda Era bien linda De hecho Mujer de radio También Mujer de radio Ah Y la otra que era Espíritica O antes de este programa Era de radio No post Después derivó en la radio Y empezó a generar Televisión Paralelo a radio De hecho Hasta hace poco Bueno Igual que el tío Julio Idela Tuvo un montón De encarnaciones Por ejemplo La última Fue de caso en caso En la red Y de ahí Le empezó a pasar La post Otro factor Bien interesante En su carrera Es que le empezó A pasar la post A las hijas Que es como A la chiquilla A la Yuyuni Y a la Krishna Krishna Ex de Felipe El Cameribaga Bueno como la mitad Y Amor platónico De juventud Krishna también Ex polola De Sartén Rosa ¿No no Gavito? ¿Viste que es cruzado? Y seguro que Vais a decir Que Beto Cué Anduvo con alguna De Sartén Seguro Seguro La corta La corta Con Beto Con las tres Con las tres Que grande Beto Cué Oye Yuyunis También hizo teleserie La Krishna La Krishnita Como le dice La Eli La Kichi También hizo otros Proyectos televisivos La cosa es que Como una madre También que le dio A la hija en la tele O sea como que ella quería Era como el papá De los hermanos Paul en la NBA Que quería que Todas las chiquillas Estaran en tele Todo Y lo logró Oye Y la Yuris Navas Después era candidata Como a la convención Algo así Está muy chiflada Sí Sí Y después Entró a Mundo opuesto ¿Te acordáis? Que hacía como Clases de meditación Y de yoga Sí Como que está Súper chifleta O sea no tengo La gente que hace yoga Pero Es artista También Como que pinta No sé Tiene toda una Una bolada No puedo pintar algo En la pared No me vuelvo a artista ¿Inventáis el monodón? Sí No espérate Y había uno que sacó Un libro de poesía ¿No? Krishna parece que sacó Un libro de poesía Sí La Kichi No Puro talento Puro talento Pues te pasaste Pompadere Te pasaste Oye pero bueno Y entonces Ah yo también creo Que otro factor Bueno Estuvan locos por el baile Otro factor Interesante la Eli Gabito Es que es como una mujer Que no era No había sido comunicadora Antes No se formó como comunicadora Simplemente era otro tipo Profesional Y cayó en la tele Del semillero De la red Porque de ahí viene Bueno Es una experiencia en tele Kike Morandé Alcaíno Alcaíno ¿Cachai? ¿Verdad? Hay gente que Se ve bien en cámara Digamos no se hayan cachado Como tu caso Viene que tener personalidad A la tele Chao Sí Es verdad Es como Al final había que reciclarlo Es que ellos fueron los que Despeinaron un poquito Porque anteriormente Los rostros Los tiros Muy empaquetados Gente muy empaquetada Así Muy formal Que hablaba muy bien Llegaron estos otros No sé Kike Morandé Yo creo que todavía No se le entiende Lo que habla Está como para Trabajar con nosotros Sí, es verdad Totalmente Totalmente Es un comentario Oye Ya pues chiquillos Es el caso del Ali de Caso Cuéntenos también ahí en Twitter A ver cómo les caía Porque también es como Yo creo que un personaje Que generaba buena onda Y también Un poquito de rechazo Rico buena onda Rico buena onda Igualmente Ese son sonete Era medio desagradable Sí Rico buena onda Es que son algo Medio impostado Como medio falso Y como medio Nasalo ¿No? Como que por ahí a la cosa Sí, pero Más que como el tono Insisto Era como la Como que A mí me sonaba como Como falso Así como tratando de Hablando sin decir nada Claro Pero como que en realidad No sentía que la cosa Fuera rico buena onda ¿Cachai? No era rico buena onda La cosa No Yo creo que no Tal vez estoy equivocado No la conozco a ella Ni a su hija Lamentablemente Pero Pero a mí me sonaba Por lo menos como medio falso ¿Cachai? Claro Claro Ya Bueno Ahora sí Ahora sí que vas tú Ahora sí que vas con Gabito Este niño nuevo Que estoy súper al tanto De la posta Te dije Gabito Supernikuman No, el pececillo Ahora le toca al pececillo No soy yo Soy el pececillo Bueno y vamos a hablar de Por lejos Mi programa favorito De toda esta franja Del mediodía El ícono ¿No, Gabo? Sí El gran 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 Único Incomparable Festival de la una ¿Cómo me la jugué Ahí con la animación? Increíble Mira ¿Cachai? Y la cuestión Estereotipada La mujer Enojada Sí La mujer estereotipada Sí, en esa época Ya trabajaba Con oro Con oro Con oro Ya eran productoras Qué terrible, loco Debería ser súper joven En esa época Mira Jorge Pedrero Jorge Pedrero Por viejo Tremendo La época sí También famoso Horacio Saavedra El chico Saavedra Oye Sergio Silva ¿El del colegio, Gabito? Sí, sí Ah, también Bueno, este El Festival de la una Es un programa Que La una Lo está pasando como la nueva Por lo haya visto Que salía en Televisión Nacional Entre los años 79 Y 88 Siempre a la hora de almuerzo Conducido por el gran Único e incomparable Enrique Maloendo Un tipo que venía De romperla En Perú Y en Puerto Rico Se vino a Chile Y fue Era de verdad Como Un tipo que marcó Escuela Tanto así No sé si Muchos animadores Siguieron su estilo Pero sí se transformó En un ícono Por ejemplo Pepito TV Al que imitaba Era claramente Enrique Maloendo ¿Se acuerdan de Pepito TV El personaje Con su chaqueta Así en color hinche Y se hizo Porque había vuelto Las piernas Grande Personaje Fernando Alancor Tremendo personaje Bueno Este era El programa Del mediodía Dirigido Especialmente A la dueña A la dueña De clase media Baja Y a la abuelita Tanto así Que Enrique Maloenda Era conocido Como El ¿Cómo le decían? El favorito de la abuelita O el regalón de la abuelita Creo que le decían Enrique Maloenda Y claro Hay que nos aclaren En Twitter ¿Cómo perdón? Que nos aclaren En Twitter Si alguien lo tiene Más preciso Si no Si era el regalón Creo que era el regalón De la abuelita Y Este programa Era como esos típicos Como de variedades Como gigantes Como éxito Como tantos otros más Donde podía pasar Prácticamente cualquier cosa Desde humorista Bedettes De la época Bandas musicales Gente contando chistes Gags O sea de verdad Era una juguera Donde podía entrar Prácticamente cualquier cosa Era un mentolatum Si era un mentolatum Fuera de broma Era un mentolatum Y era competencia directa Del éxito Que después El gran ídolo Nos va a comentar Sobre éxito Pero la diferencia Era como el perfil De cada programa Tal como les decía Y Hulo Era más firulo el éxito El éxito era Era pirulo El éxito era cuico ¿Cachai? En cambio este Era más del pueblo Y se notaba mucho En hartas cosas Por ejemplo En los auspiciadores ¿Se acuerdan de los auspiciadores? Que eran míticos Los auspiciadores Lánzate Lánzate Mira Por ejemplo Salsa de tomates Salsital Del Vergel Claro ya no existe También tampoco existe La sabrosalza Esa cambiada Claro sí No existe ¿Verdad? Sí Y acuerde que La agarrada Apareció una modelo Con un Con un frasco con salsa Y al aire Enrique Balota Llegaba Metía la cuchara La probaba Decía Si hasta solita es rica Grande Solamente Él podría haber hecho eso Otro de los auspiciadores Era la gran Las grandes guitarras Tizona Que eran como premios No sé si se sorteaban O eran el premio De concursos de talento No estoy seguro Ahí se me da un poquito La memoria Pero eran muy 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 típicas Las guitarras Tizona También está El poncholín Los órganos Montempi Betún y Cera Virginia Que entiendo que todavía existe Las joyas Bármicos Calefón Splendid Jardinera Rocastec Chancaca Deliciosa Y Como pollo Bueno y fíjate Óscar Así que también existe En el oficial Pero lo vamos a mencionar Igual Ok Oye Y hagamos Una autorreferencia A ver Como el momento Uno de los momentos Más icónicos Del Festival de la Una El más importante Porque hay Cuando el 2 de julio De 1985 Nuestro querido amigo Y ex compañero De colegio De una generación Distinta Eso sí Gerardo Parra Conocido como el Magoli Casi se muere Bueno no en vivo Sino que se muere En un programa En una de las ediciones De Del Y estamos Justos Después Volvió a hacer la prueba La pasó Pero nadie se acuerda De eso Porque le gusta Agarrarlo con el deseo Al nuevo Si quieren saber Qué pasó con el Magoli Que revisen nuestro capítulo Cuando lo entrevistamos Leía el cuenta Todo lo que pasó Los detalles De lo que pasó En esa ocasión fallida Y también En la biblioteca Exclusiva Ahora Este programa En algún momento Ya se lo empezó A comer éxito Porque tenía mejor producción Era más entretenido Era más divertido Se había más bien De hecho Pollos Fuentes Antes de ser el mimador De éxito Era un invitado Recurrente al Festival de la Una Y después Traición Claro Después la apuñanaba Por la espalda Y este programa Fue tan icónico Que para la película Tony Manero Que no sé si la vieron El protagonista Alfredo Castro Va a participar En un concurso De talentos De imitadores Es como Sanelo Pasa toda la película Y quiere estar ahí Claro Y el tipo va Al Festival de la Una A imitar A Tony Manero Entonces ahí Esa escena Da cuenta De lo importante Que fue para toda una generación Un programa Como el Festival de la Una Y insisto Sobre todo Para una clase social Oye Gabito Pero aclarar Que en el fondo O sea Éxito fue la respuesta A la Festival de la Una De Canal 13 Exacto En el fondo Es como Claro No existe éxito Sin Festival de la Una En el fondo Ahora Lo curioso de esto Es que la última edición Fue un 1 de enero En el año 88 Imagínate Partió el año Con su despedida El Festival de la Una Lo hicieron trabajar Un feriado Bueno Este programa Se grababa En Chile Films Se grababa solo Los lunes Pero ellos Hacían siempre Como el mono De que estaban en vivo Terrible mula Imagínate Un programa Que creo que duraba Como una hora y media De dos horas Exacto Y claro Y tenías que grabar Cinco programas En un puro día Es que chale Oiga Gabito Y Enrique Malonda Después pasó A animar el quino ¿No? Sí, con Enrique Malonda Estaba jugando Estas días después De hecho Me tocó verlo Unos sorteos El fincaso Parece que era Fincaso Y con Giovanni Canales ¿No? Ese coge que era ¿Te acordáis que en la tele Se veía grande El viejo jugo? Sí, alto Me tocó verlo una vez A acompañar A De Lerni Nuestro amigo Me pidió que acompañara A su señora Al doctor Al cardiólogo Que había tenido Cuando ella fue madre Tuvo problemas Tuvo ¿Cómo se llama? Cuando tenía la persona De lo mismo Y yo Con mi amigo No podía Llegué a su señora Al doctor Y justo El paciente anterior A ella Era Enrique Dicen Enrique Malonda Box 12 Te pasa el príncipe Loco Y se para Y el viejo Es grande Imagínate ya De estar medio achicado El viejo era grande Y está viejito Sí Andaba como medio Corcoado Y caminando lento Ya te lo sabes Cuando el viejo En su No Yo he sido chico Toda la vida Pero el viejo Era grandote Imponente No bueno Muy buenos recuerdos Del Festival de la UNAR La verdad que acabó La risa con un chico Viendo este programa Y no era el tiempo No era el tiempo Pensaba hacer alguno más Sí Oye Rápidamente Felipe Rubio Desde Argentina Me dice Oye En el Festival de la UNAR Decían Hola que tal Y la gente decía Festival Festival Verdad Que después los tres Lo hacen en el Unplug Exacto Y también lo decía Meloni Melame ¿Te acordáis? Que le ponían Sí ¿Qué tal? Y de hecho Felipe Rubio dice Oye Y ustedes podrían decir Hola que raro Y el público dice Mundo bizarro Mira Hasta nos están bien Nos están libreteando Grande Felipe Grande Felipe Harto tweet Muchachos Harto tweet Gracias por los datos Ya que hablaron Tanto de éxito Que me dejaron Sin pauta Aquí Nacho Y en Mi Gabo Dale nomás Vamos con éxito Alcanzamos niño Sí Alcanzamos Niño Bueno tal Como ahí adelantaron Éxito fue como La contraparte Del Festival de la UNAR Tal como decía Gabito Que estaba enfocado A más dueñas de casa Abuelita Quizá un poco más popular Éxito era todo lo contrario De hecho Si ven Ahí en YouTube Buscan la presentación Gente esquiando Gente caminando Gente rubia Oye Y parte El año 83 Creación de los hermanos Kreuzberger René y Mario Muy bien Dirigido por el gran y único Alfredo Lamadrid Imagínense Muy bien Alfredo Lamadrid Y como decía Gabito También grababan Todos los programas En este caso Los días martes Durante tres años Y después Dijeron Nos hay que Hagámoslo en vivo Y dentro De los personajes Tal como ahí Habían adelantado Hubieron invitados Pero Tremendos En éxito Pero así ¿Quién pasó con Dio? ¿Quién pasó con Dio? Pablito Ruiz Pablito Ruiz Eso Soa Stereo Valeria Lynch Chucha Emanuel Locomía Paula Braira Gloria Trevi Que es como característico Porque agarra de la corbata El puño fuente Como para invitarlo a bailar Los Prisioneros Franco De Vita La Sonora Dinamita O sea No malo y inminable ¿Qué pasaste? Oye Mejor producción ¿Qué mundo bizarro? No No compadre No 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 Ahí está la presentación Que vayan viendo ahí Todos los pelolais que era Y también hicieron Tu versión De cuánto vale el show Que se llamaba Sus show en UF No sé si se acuerdan Que eran los mismos De cuánto vale el show No me acordaba de eso Sus show Y El mítico Con la mítica competencia La carrera de las guaguas Que yo insisto Que hoy estarían Funados Demandados Cómo hacían Cómo estresaban Esas pobres guaguas Imagínate la defensoría De la niñez Cómo actuaría en este caso El otro El clásico Gánesela al toro ¿Se acuerdan ahí? Bueno Era bien difícil Era bien difícil Ganársela al toro No Las sacadas de chucha Eran épicas Eran buenas Eran buenas Oye Sí dale Sí no Era una máquina Y qué otra Hasta qué año duró Hasta el año 92 Y ahí un poco Lo que decía Gavito Que O sea Éxito como que Mató al festival de la una Y a Éxito Lo terminó matando Julito Videla Ahí cuando estaban Esas competencias De los rankings Esto es como Un ecosistema Exactamente Oye pero Bueno Invitado habían Mítico Por eso El clásico El toro De hecho De hecho ahora Cuando uno ve Un ganasel al toro Sertien dice Ah Como que Le baja el recuerdo Así como de Éxito Oiga Digámosle eso sí Que el pollito fuente No se quedó sin pega Después se fue a Venga conmigo Que le iba a reviviar Y antes En el quino Sí En el quino Era más tiritón Para decirlo Y también estuvo El vinagre Invitado Al más grande Cantautor chileno Síndrome Eso Eso Grande síndrome Grande síndrome Grande síndrome Un día estará en el mundo Bizarro chiquillo Es un pequeño sol Es un pequeño sol Oigan Antes de Oigan Antes de despedirnos Aquí Javier Mitchell Se nos manda Una fotito Cocinando con Mónica Por supuesto En el mediodía Eso ¿No? Sí Y aquí está La Mónica Claudia Gamay Dice Mi papá fue a la grabación En el Festival de la Una Y recuerdo que me contó Que después de la segunda grabación Se fue O sea Decir El papá de la Claudia Gamay Y se aburrió Después Caterin Punaro Nos dice Yo iba al Festival de la Una Antes de irme al colegio Claro Ahí ella también iba al colegio En la tarde Después Carleto Gutiérrez Nos muestra aquí Arbolibis Catico Valesco Con la Catico Valesco Que eso Es un súper recuerdo Qué bueno Esos muñecos Varios le han hecho mención Después Piro Díaz Nos mandó una fotito De la Ida Vergara Con Hugo Después Elizabeth Comentaba en el Festival de la Una Yo creo que regalaban Pastayola ¿No es cierto Gabo? En el Festival de la Una Tú dijiste Las ollas márnico Que eran pastayola ¿O no? Sí Ya después Carleto Gutiérrez Nos recuerda Otro de los muñecos Emblemáticos Nicacio Bruñeli De hecho había hasta un amigo Con Pedro Epea Y le decíamos Nicacio Bruñeli Y el Nicolás Percherón Nos dice Que nos falta No vamos a alcanzar A repasar De buen humor Y con el muñeco Telín Ahora yo pongo Un tema sobre la mesa Antes de esperarnos Todos los muñecos Habían varios Como que en la voz Imitaban a Alf ¿No es cierto? O sea Telín era una Burla Alf Total No hay problema Oye Y había La voz de Telín La voz de Telín De buen humor La hacía Jorge Garrido También Delante Del Happening Juan Segura Juan Segura Bueno Sí Oiga Y al último USB Y no puedo dejar De mencionar A la mano peluda A la gran mano peluda Que sabía más que el animador Y que salía en el OK Del USB Que era un poquito más tarde Yo lo iba a mencionar Pero no alcanzamos Pero era la raja En otra oportunidad Hablaremos del OK El Kinkachiquillos También el menú de Tevito Que también era un programa Diría que también Del primer programa Que vivió O sea Claro Pero los primeros programas Que vivió solamente de archivo Como nosotros ¿O no? Claro De hecho fue un precursor De Mundo de Isarro Pero Exacto Quería invitar a Claudia Conserva Como no esté la referente Podría ser Oiga Gabito Como usted nombró El spoiler ¿Puede decir De qué se va a tratar El próximo miércoles En Mundo de Isarro? Pero es que por supuesto Que no me acuerdo De qué se va a tratar Ah Si me acuerdo De qué se va a tratar Ah por Gabito Si usted lo brujo Es verdad Es verdad Es que yo lo brujo Vamos a hablar Nos vamos a sacar Esta Ya Se acabó Se acabó Se la acabó Ya No te enojí Me la saqué Con los tífonitos Nos vamos a vestir De calcetineras Y vamos a hablar Sobre Galanes Ochenteros De la música Solo Galanes Solo Galanes Y Latinos Así que chiquillos Y chiquillas Por favor Elmer Figueroa Ya está tomado Así que piensen En cualquier otro Que le haya gustado De esa época Si Esa bauta Partió Marra Partió Marra Ya Elmer Figueroa Ya está invitado De tirar esa Pero el de Radio Z De Jairo Ah pero podríamos Si ¿De qué está disfrazado Hoy Jairo De Jairo De Torero No pues De otro De otro Porque él siempre está allá Entonces de otro De Torero Siempre tiene razón Y uno está de Torero Sí Oiga Vamos a tener una invitada Muy especial ese día Que la pueden buscar También en Instagram Se llama LMQ La Malquerida Que ella es un influencer De alcohol Yo no sé cómo llegué a ella En realidad ¿Por el alcohol? No es una mala Una mala influencia Es una buena influencia Es una tremenda influencia Así que tenemos invitada Nuestra querida Mariana La Malquerida Que va a estar acompañándonos Con nosotros Y dando La siempre necesaria Mirada femenina Oye Y me voy Con la juega De ganar latino A ver Tírate uno Elmer ya está tomado Sí Tírate otro ¿Ochantero? No, no sé Tengo que Yo soy más de los 90 Entonces me cuesta Yo nací en el 87 No tengo recuerdo De los 80 Ya, pero viejo Tenía Emanuel El Puma Rodríguez Carlos Mata Chuta Así a la rápida Térica Estrada Lorenzo Lamas Lorenzo Pero no te he dicho ayer Pero no te he dicho Toda la pata No, ya Ah, bueno Me dijiste que tal De los spoilers Tenemos que ir, ¿no? Dejémoslo hasta acá ¿A quién le damos paso? A Punto Z A Punto Z A Punto Z Por negro Oye, pero quedémonos Quedémonos con las chiquillas Nos faltan Nos faltan chiquillas En Mundo Bizarro Somos tus guadones nerd Que se juntan A puro chupar Y a ver tele Tenemos Cudo Qué rico Qué rico Oye, gracias a la comunidad Gracias a Cudo Y Helmans Que hacen posible Mundo Bizarro en Radio Z Y por supuesto Gracias a lo más grande La comunidad Y Don Niño Bizarro Un abrazote chiquillos Comenzamos a la rajada Oye, los dejamos en las mejores manos Con la rajada y la doce En las mejores manos Que al chiquillo Nos vemos el miércoles Listo, viene Punto Z Chau chiquillos Nos vemos, chau Chau Para esos días Donde las reuniones por Zoom Se toman la agenda Comple